¡Hola, hola, happy week! ¿Cómo están? Bienvenida nuevamente otra semana más a tu canal Cabellos Saludables. Yo soy Yuli y hoy les traigo este súper tutorial de cómo hacer rizos sin calor. Sí, así como lo escuchas, no hay excusa para lucir bella, radiante y con un cabello saludable. Lo primero que te voy a decir antes de comenzar este tutorial es que tienes que utilizar este tipo de rolos. Los Cooliformers, como te lo mencioné en videos anteriores, te dejo aquí abajito en la cajita de información en el video anterior. Eran otro tipo de rizos. Tienes cabello saludable pero tú tienes el cabello rizado no se vale, no chicas. Este look yo lo realicé cuando tenía el cabello alizado que fue hace unas semanas atrás y al final, ahorita a donde me ven tengo el cabello súper mega sucio. Así que si tú tienes el cabello rizado y lo alizas y después de los 7 días, que es lo recomendable, lavarse el cabello porque tenemos el cabello rizado máximo dos veces a la semana como ya les he dicho en videos anteriores. Al final, para cambiar el look antes de lavarte el cabello y quedar con tus rizos bien definidos, hacerte este tipo de ondas o rizos. Para las chicas que tienen el cabello lacio es maravilloso. Solamente tienen que tener el cabello húmedo, eso es súper importante, y colocar el rollo desde la punta. Desde aquí voy a usar un mechón y enrollarlo y subirlo lentamente hasta el final, ¿ok? Si no tienen este tipo de rollo, no se preocupen porque pueden utilizar estos que vienen ya con su sujetador o estos que son mágicos. Esto lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo y son muy fáciles. ¿Cómo vas a enrollar el cabello? Igual que los couliformes. Vas a tomar el mechón y lo vas a introducir desde la punta con el cabello húmedo y lo vas a ir subiendo. No en el mismo eje del cabello, sino que lo vas a ir repartiendo a medida que vas subiendo y lo colocas, ¿ok? Así que no voy a hablar más. Quédate aquí, ponte cómoda, toma nota y comienza el tutorial. Rolos para hacer estas hongas. Comenzar con la parte de atrás. Entonces no tenemos que tomar poco cabello. Voy a mojar con mi protector térmico, pueden mojar con agua, con agua. Inclusive es bien importante que mojemos el cabello porque así los rolos no van a durar. Peinamos un poquito la punta. Si es necesario volvemos a mojar. Y una vez que está mojado, vamos a comenzar a colocar el rolo en la punta. En la punta. Y esté súper, súper bien. Y de esta forma lo vamos a ir subiendo, 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 hasta arriba. Una vez llegamos arriba, bajamos el rolo, como lo ven aquí, y lo dejamos así. Este ha sido nuestro primero. Vamos a tomar nuestro segundo. Separamos. Mojamos nuevamente. Peinamos suavemente. Mojamos. Colocamos el rolo desde la punta. Mire que vamos a dejar este pedacito fuera. y lo vamos envolviendo todo, 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 con paciencia y con calma. Yo sé que a veces queremos que el cabello ya lo vamos enrollando, enrollando, enrollando. Miren como él va tomando la forma. Miren como él va tomando la forma. En total coloque 12 rolos. Ustedes pueden colocar menos si desean, no pasa nada. Mientras más rolos, más ondas van a tener. Mientras menos rolos, menos ondas o rizos van a tener. Si a ti no te gusta dormir con los rolos, no pasa nada, puedes quedarte unas 3 a 4 horas con ellos puestos y después retirarlo con toda confianza. ¿Ok? Amiguis, este es el resultado final de los rizos sin calor. Cuéntame qué te parece, cómo los usarías tú. No olvides suscribirte al canal. En Instagram para ver tus fotos y ver cómo te quedan a ti. Mando un millón de besos. Bendiciones a todas. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.